Una persona fue detenida en Puerto Montt por presuntamente estar quemando pastizales en el sector alto de la ciudad tras ser sorprendida por funcionarios de Senapred. El individuo que tiene antecedentes penales fue detenido por personal policial. La delegada presidencial de Los Lagos, los jefes de distintos sectores públicos y los alcaldes de la provincia de Llanquihue sostuvieron una reunión para realizar coordinaciones de cómo enfrentar un eventual incendio forestal en la zona. Más de 250 hectáreas han sido destruidas por el incendio forestal que afecta al sector de El Tigre en la provincia de Palena, región de Los Lagos. Al lugar ya se han destinado 12 helicópteros y se han movilizado brigadas forestales de la provincia de Chiloé y la región de Aysén. El gobierno regional de Los Lagos elaboró un programa para la reducción de listas de esperas que consideró al servicio de salud Osorno con 891 prestaciones y que demandó una inversión de 250 millones de pesos para el periodo 2022-2023.